El sindicalista Nilo Salazar insta a las autoridades que todas esas obras públicas que están por iniciar también se debería de tomar en cuenta al sector privado, ya que están teniendo pocas oportunidades. Si hay inversión pública, lo correcto fuera, que se le dé al sector que es privado, a los empresarios pequeños y medianos se les dio oportunidad de trabajar. Porque si vamos a la constitución política, dice que tanto el sector privado como el público tenemos derecho de comer y de tener trabajo. Entonces, yo lo que veo es un montón de empresas chiquitas y medianas y todo, que están prácticamente cerrando operaciones, otras han cerrado. Otras con dificultad pagan un impuesto, por decir, en una cuota fija, por mantener el rótulo de su empresa aunque no trabajen. Entonces, es un ambiente que es negativo totalmente porque violenta el aspecto del derecho al trabajo, tanto al empresario mismo como a nosotros los trabajadores. En determinado momento, por eso decimos que trabajadores y empresarios andamos dando, rodando las calles. Conocer algunos proyectos a ejecutar, entre ellos obras de agua potable. Por ejemplo, el proyecto de aguas negras, pilas, agua potable, por ejemplo, del viejo, es un proyecto grandísimo. Toda la gente está esperando ese proyecto, ya tiene dos meses de estar esperando. El proyecto de aguas negras, agua potable de Chinondega, es bastante bueno. Hay un proyecto que se llama La Puertaria, que se va a desarrollar, que no se va a desarrollar, pero todavía no le vemos camino. Y si nosotros vemos aquí en las regiones, de la cuarta región, hay sus proyectos que se avizoran, como el estadio de Masaya. Se habla de un hospital de Masaya. Se habla de un estadio en Ciudad de León. Se habla de un estadio en la ciudad de Chinondega. Chinondega también vemos nosotros con qué rapidez están construyendo este centro penitenciario de la policía. Por ejemplo, yo pasé ahí por Somoto y miren, como un proyecto, como de tres pabellones, edificios de dos pisos, y se están construyendo toda carrera. Porque está terminando el otro sistema penitenciario en León. Recientemente se había anunciado que se van a invertir 1.119 millones de córdobas para obras de infraestructura. Noticias 12, Darlin Tellez.